¿Entras donde? ¡Landakure! Me están poniendo historias nerviosas ¿Eso qué ha sido esto? Me acabo de flaggar Está filtrao el disco, pero ya ha entrado alguien, me acuerdo ¡Oni-chan! Ven aquí, ven aquí, Ari, y hagamos nuestro sueño realidad ¡Ay, güey! Me excité, qué pedo ¡Hola! Ok, este es el momento único No pasa nada, Juan, tú puedes mirar Porque están como... ¡Mete!